DRAGONBALL CHENOVERSE 2 DRAGONBALL CHENOVERSE 2 Y la saca de Freezer Dorado Es que creo que no queda mucho más La situación que vivimos hace poco fue peliaguda Me alegra que saliera sileso ¿Quieres salir en una patrulla de tiempo? Venga, vamos allá Muchas gracias, vamos a la cámara de tiempo Venga, vámonos Eso es lo que digo No tienen que quedar mucho ya de juego De historia, quiero decir De juego me quedan bastantes misiones secundarias De hecho Ojo, ojo, ojo Música tensa, eh Se está acercando al final, eh ¿Verdad? ¿Verdad? Y por lo que se puede Gambar Estos, ¿has hecho ¿Qué hacer 탄cuna energía? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es Freezer? ¡Se acaba el juego, eh! Es una vez que me trajo a un enemigo. Me he traído algo, pero... ¡Bacabón! ¡No puedes ver a este personaje! ¡No puedes ver a este personaje! ¡No puedes ver a este personaje! Palao, no tienes que tener un personaje que te llevaba. ¡No puedes ver a este personaje que era. ¡No tienes que entrenar aquí! ¡No tienes que entrenar en ese personaje! ¡No tienes que ser que te entrenar en cualquier manera posible! ¡Escúbamos al desarrollo de estos momentos! ¡Es un único personaje que le Sayonara! ¡Buenas! ¿No te haba extraído mi vie con un nuevo personaje que está acá? ¡No puedes ver! Su... 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 Así... ¡Suscríbete! No lo sé Derrota 15 soldados del ejército de Freezer O reduce la salud de Freezer hasta cierto punto Vale Tengo que cumplir una de las dos condiciones O las dos No lo sé Año 779 Freezer ha resucitado Y ahora Me imagino que junto a ayuda de los guerreros Z Efectivamente Me enfrentaré a estos soldados de Freezer Y no a Freezer todavía Vale, voy con Jakob Vale Freezer está por ahí Vale Pues vale Pues vale, Freezer está diciendo por ahí Que va a entretenerse Matando a sus compañeros No sé yo, no sé yo Freezer si me vas a matar a alguien ¿Mata a alguien Freezer? Es que no he visto esta película Puede parecer sorprendente Pero aún no he visto esta película De hecho me la dieron con el juego Y la tengo ahí pendiente para verla No he visto la transformación de Goku En Super Saiyan Dios Super Saiyan Ahí tenemos a Songwanda adulto Ese Songwanda que da tanta pena Tío Da mucha pena Lo que sí he visto es que Freezer Como que lo noquea de un golpe No sé si lo llega a matar a Songwanda Pero sí que sé que Como que lo noquea de un golpe Bueno, ya veremos Ya veré la película Algún día Espero verla A ver si esta semana tengo tiempo Y la veo Total, no es mucho tiempo Vaya Una hora y pico Que durará Si llega, claro Sí, supongo que llegará Bueno Aquí seguimos con los soldados de Freezer Que son muy pesados Son muy pesados Pero como veis Apenas me hacen daño No No son problemas No son problemas Vale, con este combo A ver si Con este combo lo destrozo Vale, listo Me voy a transformar Y ya está Eh ¿Qué hace hay tirado este? Ah, ha revivido No sé No, no lo sé Bueno Nabel, Nabel Cuidado, eh Nabel, Nabel Nabel, Nabel La que me está dando Nabel Por favor ¿Qué le pasa, tío? La chatada que lleva encima Venga, ya está Madre mía Lo que me ha costado engancharle Vale, con este combo En principio tiene que caer Vale Van 6 Quedan 9 Parece que no, pero son unos cuantos Eh, Jaco, que está allí con todos, ¿no? Míralo Míralo Bueno, con todos menos con Nabel Que ha vuelto a aparecer Están resucitando todo el rato los mismos, ¿no? Claro, es que tampoco van a meter aquí Un montón de personajes, ¿no? Si son todos los soldados prácticamente iguales Bueno, pues nada Vamos a ir Eh, no Paso de Nabel, tío Voy a irme con los demás Vale, voy a irme con los demás Y voy a meter aquí Pues un ping-pong Cambio a media por 100, por ejemplo Vale, ¿veis? Engancho a 2 ¿Veis? Esto es mejor, es mejor Es mejor así que ir ocupándome uno a uno Vale, eso sí Ahora tengo que volver a cargar aquí Para cargar aquí Lo mejor es atacar A ver, bueno Lo mejor es ponerme yo a cargarlo Pero claro Si me pongo a cargarlo Me van a atacar Y no es cosa Eh Madre mía Van a venir ahora 3 para mí Joder No, tampoco es eso, ¿vale? Tampoco es eso No tengo resistencia, tío No tengo resistencia Vale Ya está Listo Venga, ya está Van 10, ¿eh? Quedan 5 únicamente Y vienen de 4 en 4 Bueno, ahora hay 3 Y cuando vuelva a reaparecer este Pues volverá a haber 4 Vale, vamos a ir con este Venga Con este van 12 Eh Yaco también podría matar a alguno, ¿eh? Digo yo Porque creo que no ha matado a ninguno aún Yaco 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 Eres increíble, tío Eres increíble Vale Eh Con este van 13 No No, no van 13 porque no está muerto Vale, ahora sí Y con este Si se está quieto Y me deja que lo mate Van a ir 14 Después de este solo va a quedar uno, ¿vale? Solo va a quedar uno Que Eh Va a ser el último Eh Cuidado, cuidado Una vez con lo que estás haciendo Eh No sé si estamos en el episodio final De esta serie, ¿eh? No, lo digo en serio Lo digo en serio Puede ser que estemos en el episodio final Vale, van 15 ya Listo Y ahora me tendré que enfrentar a Freezer No Eh Sí Hola Freezer, ¿qué tal? Sí, sí, ríete Ah, vale Pero a Freezer en primera forma Vale Pues sin problemas Pues sin problemas Eh Tiene bastante vida, ¿eh? Para ser Freezer en primera forma No me quiero imaginar a Freezer dorado Madre mía, madre mía Todos los teletransportes que ha habido ahí en un momento A mí No me Lo que es Los ataques Freezer Joder Vale, vale, vale Ahora está pillando un poco Venga, venga, venga Vale Me voy a transformar en Super Saiyan 3 Y a ver qué hace Freezer mientras Nada, Freezer va a seguir en primera forma No se va a transformar Eh Bueno, a lo mejor se transforma ahora No lo sé Imagino que no Imagino que será en otra En otra En otra misión Vale Bueno, ahí está hablando Piccolo Bueno, Piccolo Con Krilin Con Tensian Sí, Jaco que Eh Vale Ahí está hablando Bulma Está hablando Bulma Y yo no puedo matar a Freezer aún A este que le pasa Y Freezer como sabe que lo estaba llamando Bueno, estaban subiendo el poder Estaban subiendo su Su Ki Su poder de energía para que Goku los localizase Mediante la transmisión instantánea Vale Tengo 13 puntos para subir Me acabo de enterar Me acabo de enterar Bueno, ha sido la regala misión Hemos tenido que Bueno Sí, sí Se puede decir que ha sido larga Hemos tenido que derrotar ahí a 15 enemigos Y después enfrentarnos a Freezer Y después de derrotar a Freezer Pues hemos tenido que esperar un poco, ¿no? Vale, la venganza de Freezer dorado Ahora sí Ahora sí, ya están aquí Goku y Vegeta Y enfrente Freezer Ahí está la transformación de Goku En Super Saiyan Dios Super Saiyan Y tenemos ahí a Freezer Que se transforma en Freezer dorado Pues ahí está ¿Y Vegeta qué? ¿Vegeta de momento no lucha, no? Yo es que no he visto la película No sé cómo va Debería verla Debería verla Algún día Eso es lo que he dicho antes Voy a intentar esta semana Antes de que acabe esta semana Verla Pero tampoco Tampoco prometo nada Bueno Vamos a hacerle aquí el combo a Freezer dorado Que bueno, será Freezer dorado Pero pilla como Freezer Adiós Adiós La que me ha dado Y ahora encima me lanza Pero tío Eh, Freezer Freezer Vamos a ver, eh ¿Qué pasa? Vale, llega el momento de Vegeta O como va la cosa ¿Cambian Goku y Vegeta? Ah, no Al parecer de Metal Cooler Ah, qué bien Pero para ello Llegaba Vegeta Ahí en Super Saiyan Dio Super Saiyan también Para ayudarnos Pues nada Metal Cooler Y Freezer Eh, Metal Cooler es más flojo Bastante más flojo Pero estoy viendo que tiene bastante más vida, eh Tiene bastante más vida No sé por qué Eh Ahora mismo Ahora mismo no sé qué deciros Si Metal Cooler es parte del juego O si Metal Cooler es parte de la verdadera historia De la película, vaya No sé qué deciros porque como no la he visto Pues ahora estoy perdido un poco Pues nada Cácaros, yo me ocupo de este Tú tengas que hacer Freezer Bueno, pues Si así lo queréis Pues yo voy a ir a por Cooler también Bueno, no Realmente creo que voy a ir a por Freezer, eh ¿Dónde está Freezer? Vale, aquel de allí Eh, voy a Voy a ir a por Freezer Porque Joder Deja de fijar a A Cooler, tío Vale, voy a ir a por Freezer Porque le he quitado bastante vida Antes, tío Vamos a acabar con él Y ahora vamos los tres a por Cooler Creo que va a ser lo mejor Y además Goku estáis viendo que está bastante tocado Así que Goku Ese robo Me has cortado el combo Y después no le has quitado nada Madre mía, Goku Madre mía Bueno, vamos contra Freezer Mira Me transformo aquí en tu cara Te echo para atrás Y seguimos ahora ¿Qué? Esa no te la esperabas, eh, Freezer Esa no te la esperabas Y mira, mira, mira Mira, te vas calentito, Freezer Y ahora vamos a por Cooler Que es más flojo Va a ser más fácil Y además vamos a ir los tres contra él Aunque ya sabéis que los de la IA No hacen nada Pero bueno Ahí van a estar, ¿no? Eh, a mí no me vaciles Cooler Mira, 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 mira ¿Me lo esquivas? Pues te vuelvo a hacer el combo, tío Te lo vuelvo a hacer ¿Y que me lo vas a intentar esquivar otra vez? Pues te lo volveré a hacer, tío ¿Que me lo esquivas? Pues Iba a decir Te lo esquivo yo otra vez Pero no, no puedo Eh Madre mía, toma ¿Te quieres comer un Big Bang Kamehameha por 100? Adiós Pero tío, atacadle Es que no hacen nada Los de la IA, eh Es que no me ayudan No me ayudan Se supone que están aquí para ayudarme Pero no me ayudan Bueno, se supone que estoy yo Para ayudarlos a ellos Pero después aquí El único que pilla soy yo Eh, mire, Tomo Están atacando el nido del tiempo ¿Qué dices? Madre mía Bill, tío Podrías echarle una manita, eh Te daré unos profiteroles Madre mía Y el otro también con la comida, tío Wiss Madre mía Vaya Dios Vaya Dios Con su maestro, tío Increíble Bueno, Cooler Estás pillando Me dicen No, no Sí, sí, sí Me dicen que estás pillando, Cooler Me dicen que estás pillando, Cooler ¡Listo! Pues nada ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa en el nido del tiempo, tío? Yo ya estoy perdido Bueno, lo que está claro Es que hemos derrotado a Freezer Hemos derrotado a Cooler Siguiente ¿Y ahora qué? Ahora iremos con Mireitowa Porque supuestamente ya la saga De Freezer dorado Está acabada ¿Me equivoco? Creo que no Vale Ahí está Freezer dorado A ver No he visto la película Pero sé que Freezer el dorado Pierde Lógicamente Adiós No había visto yo nada de eso Bueno, da igual Ya lo veré, tío A lo mejor me ha comido aquí Demasiado spoiler De la película Pero bueno No pasa nada A ver, lo de las transformaciones De Goku y Vegetta La sabía Y la de Freezer también Así que Tampoco, tampoco Madre mía Madre mía Y este hombre, tío Vílde Que pesado Es verdad Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía y a la voz de su voz, como que me hacía una cámara o algo que me había dado. En la historia de hoy, cuando se destruyó el mundo, Wiss se ha vuelto a volver a volver a la casa. Pero... ...los dos están aquí, y no se ha vuelto a volver a volver a volver tiempo. La historia ha cambiado. ¡Oh, oh, oh! ¡Mama, ha salido! ¡¿Pero de que te ríes, pedazo de Subnormal?! Que nos la han liado Y se pone a reírse Pues te la han colado, Bills Adiós Cuidado, eh Sin embargo, ¿dónde está el lugar? Ah, pero El objetivo de ellos es la historia de la historia Así que si lo haces, se va a volver Vale ¿Y yo por qué estoy aquí? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Otro enfrentamiento con Freezer o qué? No, no lo sé ¿Qué es lo que ocurre ahora? Ah, vale, vale, vale Atoca Freezer antes de que haga eso ¿Y ahora qué? ¿Seguimos con el combate? Volvemos al combate, tío El regreso de los hermanos ¿Pero qué regreso? Si no se han ido ¿Qué regreso? Si no se han ido en ningún momento Vale, ahora que están los dos a tope de vida Pues voy a ir primero a por Metal Cooler Vida verde, Metal Cooler Pero bueno, ¿qué me estás contando, Cooler? ¿Esto qué es? Madre mía Madre mía Vamos a seguir Vamos a volver a repetir el combate de antes No entiendo qué necesidad hay de repetir el combate que ya he ganado antes Pero bueno Me obliga aquí en el juego La verdad es que esto es un poco aquí de relleno, ¿no? El relleno máximo La verdad es que, no sé Lo veo totalmente innecesario esto, ¿eh? Sinceramente, no me ha gustado No me ha gustado que hayan hecho esto No, sinceramente no, tío Lo veo innecesario, tío Si ya me he enfrentado a Cooler y a Freezer antes ¿Por qué lo voy a tener que volver a hacer, tío? El mismo combate No lo entiendo A lo mejor ahora A lo mejor ahora tiene algún cambio, ¿no? Pero no creo Venga, vamos Vale No, no No me esquives eso Vegetta está a punto de morir, ¿eh? Adiós, me acabo de dar cuenta, tío ¿Qué le pasa a Vegetta? Míralo Muerto Vegetta, vale Menos mal que no había condición de derrota de que muriese Vegetta 1 Porque vaya Hubiese sido jodido Eh, ¿puedo ir a revivir a Vegetta? A ver Quiero ir a revivir a Vegetta ¿Puedo ir a revivirlo? No, no No me fija No me fija Vegetta, tío No pudo revivirlo Pues nada Vamos a por Freezer Goku, no mueras tú también Bueno, sí Me da igual Realmente Molesta más de lo que ayuda Sinceramente Vale Ya me ha fijado Freezer a mí Pues nada Ya A terminar el combate A terminar el combate sin más No me hagas eso, ¿eh? No me hagas eso, Freezer Eh Freezer Freezer, te la estás jugando Te la estás jugando y lo sabes Freezer Eh Eh Goku, Goku Ayúdame, tío Es que mirad No me ayudan, tío No hace nada No hace nada Vale, ahí sí parece que se ha metido en medio por lo menos, tío Ha molestado Vale No quiero más que eso, ¿sabes? Que se meta un poco a molestar Cuando me Cuando me enganche El enemigo Vale, pues Divan, cámbiame la porción Y si te acercas Pues te lo comes Y te moveré Freezer Madre mía, la que se ha llevado La que se ha llevado Freezer Completado ahí está Y ahora sí Espero Que hayamos terminado con la saga de Freezer dorado Nivel 65 ya, ¿eh? El 80 es el máximo Estoy ya cerca de nivel máximo Después con los DLC Añadirían hasta nivel 100 Me imagino Como hicieron con la primera entrega Hombre, muchas gracias, Goku Supongo que Bulma y tú Os conocéis Pues no No, Goku La verdad es que no es la primera vez Te ayudé con Raditz Te ayudé con Freezer Te ayudé con... Bueno, con célula En parte, sí Y te ayudé con Boo Y con Bills ¿Qué? ¿De hecho? ¿De hecho? Goku Super Saiyan Dios No aparece Goku Super Saiyan Dios No aparece en el juego ¿En serio, tío? No, no, no Es en serio Totalmente No aparece, ¿no? O al menos Yo no lo recuerdo En el episodio de ayer Nos enfrentamos a Bills Y a Whis Bueno, a Whis A Whis creo que no Bueno, da igual Y yo no vi en ningún momento A Goku Super Saiyan Dios Por ahí Bueno Y este tío Te importa que destruya Este lugar Dice, pero bueno ¡Por favor! ¡Ya esto! ¡Ya esto Toki Toki Ga Tamago oulod ¡Gibliaco, Gibliaco, dedo! ¡ vibramos aquí! Yo también no puedo quedarme conmigo, ¿eh? Le jode, ¿eh? ¿Encarcelar al antiguo Kyoshi? ¡Mirad la cara que tiene! ¡Madre mía! ¡Qué grande, tío! Tío, que destruya el reino de los demonios o algo ¿Van a luchar Billis y Whis? Me está hablando a mí Te va a hacer el lío, ¿eh? ¡Ay! ¿Eso es lo que está haciendo? Bueno... Bueno... Después, hay una lucha difícil, ¿verdad? Hay una gran oportunidad de ganar. Hay una gran oportunidad de ganar. Si Wiss ha dicho que a mí se trata de la lucha a mí, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero... Vale, 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 vale Pensaba que iba a ponerme ahora mismo a luchar Una misión nueva Pero no Vale, pues no sé si esto va a ser parte de la historia O va a ser en plan que me van a poner a Whis de maestro, ¿no? De instructor No lo sé No lo sé, pero es muy interesante esto Y sin duda os tengo que decir En mi opinión, queda un episodio ¿Vale? Este lo vamos a dejar por aquí Y yo diría Que solo queda uno más Porque acabamos de terminar la saga de Freezer Dorado Que es la última Queda al final del juego Es que solo queda al final del juego En fin, espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós